Como siempre le digo, la mejor opinión la tiene usted. Muchísimas gracias. No, gracias. Porque sabes que además las segundas vueltas te abren y te obligan a gobiernos de coalición. Que por fin varios partidos de oposición están entendiendo la importancia de una coalición a partir de la diversidad del país que tenemos. Es correcto. Que no se puede ver a partir de una sola decisión. Quien gobierna que sea el que tenga más del 50%. Gracias.